¿Cómo están compadres? Hola Mexico Electro, pregándoles una nueva movie review Antes que nada, pues sí, una disculpa Yo no estoy bien marrano, como siempre Una disculpa, estaba bastante ausente De los videos y demás porque Pues como ven ahí, sigo acomodando La nueva prisión Ya acomodé algunas piezas aquí Ya acomodé otras Y pues sí, el hecho de que no esté acomodada Mi colección, la verdad no he tenido nada de tiempo Pues ha hecho que por ahí esté Batallando para sacar videos Tenemos muchos videos Pues pendientes Que vendrán Eventualmente, entonces Para que lo tomen mucho en cuenta Y pues sí, sigamos con la parte De las ventas, no voy a vender Todas mis piezas como dije, pero este año A huevo A ver si lo tengo Este año a huevo me vendo mis figuras Entonces, como pueden ver ahí Ahí está La cara del chota Es parte de una serie de figuras Que pues es un sueño Que yo tengo desde hace rato Yo quiero hacer mi propia serie de figuras Y pues este año lo vamos a hacer Digo, vendiendo piezas Y por ahí Con sacrificio y demás Vamos a hacernos del equipo Para poder hacer las figuras Y van a estar poca madre Créanme que cuando ya se los digo Va a ser otro pedo Entonces, este Me voy a dar ganas por haber también Bootlegs de mis figuras Porque eventualmente también habrán Y va a ser todo un honor Que tengan bootlegs asqueosos Mis pinches figuras Pero ya lo veremos en su momento Porque les adelanto que mis figuras La neta Pues yo las voy a hacer Para que me diviertan a mí Y pues para que los divierten a ustedes Va a ser algo que la verdad Nunca han visto Entonces, este Cambiando un poco el tema De las figuras Vamos a hablar de Bad Boys 3 Bad Boys for Life Es la última película De esta saga Y la verdad Este Estoy bastante satisfecho Con la película Ya me la chingué dos veces Y probablemente Voy a una tercera No fui a ver El ascenso de Skywalker Más que una vez Y no tengo ni acciones De verla Pues mal La verdad Pues esa película Me decepcionó bastante Me encantaría Si quieres que por ahí Platiquemos de la película Que la verdad No vale la pena Este punto Pero bueno Mucho pedo Vamos a hablar de Bad Boys for Life Primero vamos a hablar De las actuaciones Y no te gusta Que te spoile Mis series de reviews De películas Pues hablamos De las actuaciones De efectos Música y demás Y luego finalmente Pasamos a la parte De spoilers En cuanto a las actuaciones Pues regresa Martin Lawrence Regresa Will Smith Regresa No me acuerdo Cómo se llama El Captain El actor de Captain Creo que se llama Alonso No estoy muy seguro Y regresa Ese grupo De 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 actores Ese trío Que hemos visto Desde 1994 Y pues es una Película muy buena Chile es muy buena Yo consideraría Que Pues es la mejor De la saga En lo personal Me divierte mucho La segunda La que menos me gusta La uno Por increíble que parezca Y la dos La que menos me divierte Pero esta está muy buena En cuanto a historia Y demás La neta Hasta puede ser Que llores por ahí Medio mariconía un poco Porque hay partes Que te sorprenden La película Tiene varios puntos Donde te sorprende O sea Que no esperas Lo que Lo que pasa Y te quedas medio en shock Las actuaciones son muy buenas Will Smith Pues actúa de Will Smith Digo De la única forma Que sabe actuar este güey Sale Martin Lawrence Muy gordo el cabrón Digo Haciendo Las fiestas Y creo que el güey Haciendo una referencia De su vida Lo sacan de retiro Para que regrese A hacer esta película Porque también ya Creo que estaba retirado Entonces pues Por ese punto También está Está muy buena La pinche película De actuaciones muy buenas Sale por ahí Paola Núñez Eso me hizo extraño Que saliera en esta película Y pues Vaya O sea Muy buena la actuación de Paola Su inglés Impecable Y al chile Está totalmente Poca madre Por ahí hay dos cantantes Que la verdad No los traigo ahorita en mente Que también aparecen en la película Y este Y sale Kate del Castillo Digo Como estás enterado Kate del Castillo Sale ahí En Bad Boys 3 Y esta pinche vieja Le sigue buscando Tres pies al gato Sigue haciendo papeles De narco De ex narco De lo que sea Y ahora sale Hasta más místico En el pedo Sale Sale muy mamón ¿No? Cuanto a la música Digo Pues es la misma combinación De errores Que habías tenido siempre Esta película No la dirige Michael Bay Es algo muy extraño Digo Aparte las podemos Hablar de eso No sale Michael Bay Pero tiene su Sello por ahí Característico La verdad Hasta el punto Desconozco Inclusive si ha sido Productor de la película Pero digo Muy buena la pinche Película en Chile En cuanto Los efectos Pues hay muy poco Efecto CGI Más que nada Casi todo es Practical Effects Lo cual Más es que se disfrute Aún más la película La sientes un poquito Más este Pues más genuina Más realista Y es algo Que me agrada Bastante Y este Vaya digo Quedas con un buen Sabor de boca De ver esta película Como te ha pasado En anteriores entregas De la saga De Bad Boys Y este Y digo Antes de pasar A los spoilers Ve a ver la película Chile Vela con Expectativas bajas Digo yo Iba con expectativas bajas Iba a ver un churro Para divertirme Y demás Y la verdad Salió bastante satisfecho Es increíble Como estos güeyes Mezclan la actuación De la comedia Con drama Porque se presta La película Para meternos En términos de drama Y sientes Que los dos Dos cabrones Tienen una muy buena Química Que han sido Pues amigos Durante toda su vida Y se siente En la película La verdad Está Está bastante Bastante chingona La verdad Nos pese Que un cabrón Te la cuente Ve a verla Y de este punto En adelante Pues ya vamos a hablar De los spoilers Antes que nada Si te la recomiendo No Si Al chile Voy a ver la película Voy a ver la película Buena historia Buenas actuaciones Buena música Buenos efectos Bueno todo Estoy muy satisfecho Con esa Yo me la eché dos veces Probablemente Va a haber una tercera Vamos a pasar Aparte a los spoilers ¿Qué pasa en Bad Boys 3? Bueno La película abre Este Abre como que en una prisión Y está escapándose Precisamente Que hay del castillo Y Se escapa De que hay del castillo De una prisión Este Unas escenas Muy violentas Digo Sabemos que Bad Boys Era violento Pero aquí Si hay escenas Medias fuertes Sobre todo Para la cuestión De niños Y las pendejadas Medias Intensas Que se me hizo Me hizo raro Digo Yo sé que era Rated R Pero si está muy fuerte La violencia Entonces para que lo tomas Segunda Se van a salvar A sus niños Total Se escapa de la prisión Y se De un modo muy elaborado Mata ahí Una guardia Que viva allí Hablando Un español muy pinche Digo Estaba dentro de México Y el español De la guardia Era horrible Y hace un pinche chapazo Que se escapa Ahí Disfrazándose Otro güey Se disfraza A policía Herida Sale afuera Y lo rescata Y afuera Le dice que Pues los que Que el castillo Es viuda De un narcotraficante Y ella tiene un hijo Y le comenta Que pues tienen Que pagar Por lo que le pasó A su esposo Y papá De este güey Entonces Le dice Vas a matar A este güey Y al último Vas a matar A Will Smith Ese es el último Y tiene que sufrir Entonces Pues eso La película Es una Una mil venganza De esta vieja Y ha entrado Acá en la película Pues está Está Will Smith Y Marcos Celebrando por ahí Que se va a retirar El Marcos Siempre ha sido Ese mame De que se va Y no se va Y le dice Entre otras cosas Que Que porque se va Y que la chingada Y está con Le dice El Martin Güey Te pintas la barba No mames Eso también Deberías ir Deberías sentar cabeza Y deberías Enamorar Que le chingada Le dice Will Smith Que pues él solamente Estuvo enamorado Una vez en su vida Entonces Esto toma relevancia Más importante Total El caso es que Le dice Mira vamos a hacer un pedo Vamos a jugar unas carreras Si este Si te gano Le dice el Marcos Nos retiramos los dos Y si Y dice Will Smith Si yo te gano Los dos nos quedamos Y le seguimos chingando Total Van corriendo Y la madre El Will Smith Le va ganando Y la madre Y cuando le gana Se voltea para Para decirle Que se lo chingó Y pasa un güey En una motocicleta Y lo balacea Balacean a Will Smith Esa es la primera gran sorpresa De la película Lo balacean bien mal pedo Se ve que le dan Varios impactos Y la chingada Y pues cae este güey Entonces Pues ahí Se cae Will Smith Antes de todo esto Pues hablaron De Del trabajo De la Paola Núñez Este De una unidad especial Y la madre Y este Sale Paola A ayudarlos Este Pues con el Will Smith Tirado y demás Y pues de ahí Empieza Empieza La recuperación De Will Smith Porque va al hospital Se queda ahí Un rato Una parte muy chingona Donde se ve todo canoso Y el pinche Martin Está pintando la barba Como le había dicho Él Y este Ah disculpa La película abre Con que van Van este Van hechos madres Estos güeyes No abre precisamente Con la parte De la calle del castillo Van hechos madres En carretera Porque van a ser El nieto de De Will Smith Que es el nieto De la hija Que salía con el Reggie Y vuelve a salir Reggie Entonces esa parte Se me hizo chido Que volviera a salir Este cabrón Sigue hablando Como pendejo Pero eso Porque se me pasó Total Entonces Pues Will Smith Se sigue recuperando Y demás Después este Sale El pedo De que le hable A este güey A su hijo Bien cagado Porque le disparaste Pues a Mike Warris Y tenía que Tenía que morir El primero Y demás Entonces pues este güey Se quita de pendejadas Empieza a buscar A los que estuvieron Involucrados En la detención De su papá Y los empieza a disparar Los empieza a matar Mal pedo Les huele la cabeza Los huele en pedazos Hace un desmarro El villano es muy bueno La verdad El cabrón se ve Que si Si te parte tu madre Y Se ve bien ojete Es una muy buena actuación Del cabrón este Y se ve que No se anda con chingaderas Se ve Implacable El güey No lo pueden detener Y pues no falla Entonces este Está con madre La parte del villano Es muy bien actuado Y pues total Este Empiezan los asesinatos De los otros güeyes Empieza a investigar La unidad especial De la De la Vieja esta De De La Paula Núñez Que tiene un güey A un chino Su típico cast De 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 La ficha roja Ficha negra Todas esas madres Tiene un chino Tiene a la Vanessa Hudgens Tiene al güey Que salía Creo que No me acuerdo Es un güey muy alto Un güey que Está todo mamado Y enorme Y el güey es el pinche Computer tech Y la madre Total este Pues empiezan a investigar Este pedo Y Will Smith Sale del hospital Este No sin antes Salir al hospital Se ve que va a orar El Martin Lawrence Y dice Oye si le salvas a Will Smith Te prometo que ya No pondré violencia En el mundo Y la chingada Y luego sale una escena En donde todos están así Tristes El Martin Lawrence Llorando Y la madre Y pues dice Sabes que no se murió Will Smith Pero dices Que ahora ha pasado Y no Es que era la boda De Reggie Y este Está bien mamón Que en la boda Sale el maico Güey Sale el maestro De ceremonias Digo No se pudo quedar Sin salir En esta serie De películas Y sale amenizando El evento Y Total Entonces este güey Va y habla con el capitán Y dice Oye da mi chance El capitán Le dice Estás bien pendejo Digo Tienes suerte De estar vivo Y demás Y luego pues lo tira el león Y se va con el Con el pinche Con el Marcus Y le dice Vamos güey Este Digo me llenaron De hoyos Y la madre Y ahí algo que sí Se me hizo mal pedo Del pinche McClory Que le dice al Marcus Güey O sea me dispararon Y te vale madre Güey No vas a hacer nada El hijo Y le dice En una situación muy seria Le dice al Marcus No me faltes el respeto Pendejo Yo estuve ahí Limpiándote tu baba Güey Ayudándote La chingada Estuve todos los días En tu cama Güey No vengas Y me digas Que yo no te estuve ayudando Y se ve con madre Que Rubens Me reconoce Pues que la cago Y luego le dice Pero vamos güey Vamos esta última vez Lo tengo que hacer Dice Tengo que Tengo que Tener este vato No estás oyendo El capitán Tienes que alejarte No güey Es hora de ponernos rudos Y empieza ese mame De Dice Que pedo Tienes 20 O que Ya estás grande Y le pone el puño Y dice Ándale güey Ayúdame la madre Y lo tira a León Se va al Marcos Entonces Pues este güey Este Se les tiene que empezar A ingeniar Sin el Marcos Y este Va a la Va Con el Con el güey De la policía Y la chingada Antes Se da cuenta Más o menos Como había estado El pedo De su agresor Y va y entra Con un cabrón Que tenía Una carnicería O algo De afuera Tiene un Tesla El güey Y le dicen Este pendejo Entonces va Le da una chinga Ya sabes Al puro estilo Mike Laurie Y dice ¿Quién vende Estas balas Pendejo? ¿Quién vendió Estas pinches balas Que me las sacaron Y la madre Dice No pues es este cabrón Te dice un tal Booker Booker no se que chingados Y va este Con esa información Y llega con el Con el capitán Le dice Capitán Es este cabrón El que vende las balas Déjame involucrar Me dice No estás bien pendejo Estás bien pendejo Y la chingada Y le dice Bueno estás bien Nomás vas a estar Como consultor O alguna mamá así Entonces este Pues este güey Va con el equipo La dinámica Está media Media rara Lo que es la Vanessa Hutchins Se lleva bien con ella También el güey De las computadoras Y el pedo Es el rosa Que está con la Paola Núñez Y con el chino Este que es el que Hace el papel Del smartass Que no le cae En el güey Y le anda diciendo Güey Total van a ir Hacen una misión Van a ir a agarrar A este cabrón Almentado Booker Usan drones Y toda La alta tecnología Y alto pedo Y se da cuenta A Will Smith Que cuando Le van a pagar Porque están observando Un intercambio De dinero Con este cabrón Que la bolsa Estaba así Y le dice No hombre Lo van a matar Entonces vámonos Y dice Chingado La vieja se caga Bien gacho La paola Y se salen a Pues a tratar De salvar al Booker Que era la única pista Que tenían Total ya sabes Hacen un cagadal Hacen una balacera Y la chingada La balacera Es más por estilo Bad Boys Hacen un desmadre Este pendejo Y hace que algo explota Sale volando el Booker Y se encaja Y se muere Hacen la pista Eso me dio bastante risa De que chingada Este güey nunca entendió Pasándole ese pedo Le habla un soplón Al Marquez Y le dice Eh güey Me anda siguiendo el vato Que está matando a estos güeyes Al hijo de la Kate Este Es el de la moto Güey Me va a matar Le chingadito que vengas Y me ayudas Y le dice No ¿Por qué no le dijiste a Will güey? Y dice No güey Te estoy diciendo a ti Güey Ven me ayudar Total Le habla el güey Le habla el güey Al pinche Al Mike Y van para eso Antes Mike cuando fue Cuando va a ver Al güey Que le dio una chinga Para que le diga la información Se mete a su carro Se pone sus lentes Agarra la palanca Le da Pasa lo mismo con el Marquez Pero De aumento Le muevan al pinche sofá Y el güey está tirando huevos En sus años ya de Pues de retiro Total Este Pues le dice que tiene mucha miedo Y que le mande Que vayan y le ayudan Entonces Le habla al Mike Y le dicen Bueno vamos a verlo Y se lleva Y se lleva en el carro De la De la Teresa De su esposa Y le dice Eh güey Pero trago Lo ve Vé 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 Pero no Es mucho pedo Porque Teresa Está en el pinche Está en el spa Y se da cuenta Se va a cagar Y se lo deja Se da cuenta A Teresa Le dice Al Mike Y que tan cagada Estaba Dice No güey Estaba bien cagada Dice Chinga Va a estar armado Y se lo vean Entonces tiene Tiene muy buena comedia Está bastante buena La película La verdad La disfrutas mucho Total Cuando van camino A este pedo Este Se muere El pinche pendejo El soplón Que tenían El que le había hablado Por ayudarlo Lo avienta El güey este El hijo de Kate Y ahí lo ve el güey Y se lanza Bueno Para tratar de agarrarle Le dan una chinga Al Wismill Le ponen una pinche chinga Y este Y pues no digo No No logran Ni madre Entonces Este Pues pasa ese pedo Van con el carro Todo jodido Con la aterriz Porque pues Se murió el testigo Lleno de sangre Y la madre Y este Y lo mismo No se quería involucrar Este güey Le dice Sabes que güey Párate güey Ya O vas a hacer Que alguien se muera Total Pasa ese pedo Y dice La mamá Se los juro Que lloré No lo pude evitar Hay una escena muy padre Donde está el pinche Will con Con el El capitán El güey este De Matrix o Cypher Y le está dando Por ahí sabiduría De que Mira güey Haz las cosas bien No te claves No haces tus pendejadas Y Digo Pasándole ese pedo Este Le dice Sabes que es más Te invito a mi casa Está en un juego de básquet Y Digo Haciendo un guiño guiño La primera película Su nieta Tira una pelota Y no le da Y se tiene la maldición De la familia Acordándonos de la primera película Donde el pendejo No la podía echar Total van caminando Y le dice Mira vamos a mi casa Y dice No no Tu cocina es bien gacho Le dice el Mike Laurie Y dice No mira Compramos pizza Y le dan un balazo No no Se los juro que lloré Y dice No el capitán No güey El capitán es la mamada No tiene tantas escenas En esta película Pero si tiene escenas Donde se enoja Y la chingada Que se toma Traigo un peto Y la madre Y este Y pues se muere el capitán Se muere el pinche capitán Y este Y le dice que Este Van al funeral El capitán Y la madre Y Cuando están con el En el funeral Están hablando con el Marcus Y le dices Tenías razón güey Tenías razón Este pedo No nos debimos que haber hecho güey Me tuve que haber salido El caso Que pues el capitán Era amigo de los dos Y entonces ya se une a él El Marcus Y pues ya van rumbo a Agarrar a este güey Y no hay la madre Entonces este Cuando se muere Cuando se había muerto El primer cabrón El pinche El Booker De las balas Le habían quitado el celular Y habían dado con una pista De un cabrón Que se había hecho de Se había Empezado a trabajar Para el hijo de la De la K Un güey que Este pues era un Mafiosillo por ahí De Miami Y total Hay una escena de De Pues una Se van a un club Y la chingada Y este Una Un pinche antro Y demás Y Pues ya se Todo el pedo Que lo persiguen Y la madre De nuevo hay escenas De Recordando La segunda película Cuando está hablando Con el Mike En la cabina Que le dice Le dice Cuando traen todos Pinche El chichero Y la madre Le dice No Mike Es que No que es un chingo Que no tengo nada Es un chingo Que no cojo Y la madre Y le dice Bueno Y no No me oyen Está 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 La música Bien fuerte Y la güey A veces Meto el internet Una vez Vi un vato Y empieza a decir Pendejada Y le dice La Paola Todos Te oímos Ay güey Ya sabe La cagada clásica De este güey Y te digo La comedia Es muy buena Total El caso Es que se hace La balacera Y la chingada Hay una escena De persecución Nada que ver Con una escena De persecución Épica De hacer una película El caso Es que Acaba en una motocicleta Acaba en una motocicleta De llevar Va el Mike Y enseguida Va el pinche Martin Y este Pues van en persecución De este güey En el helicóptero El caso es que Bueno Se te cuento largo Estaba a punto de escapar Brinca en un helicóptero Brinca el Mike Y arriba En el helicóptero Estaba el hijo de la Kate Entonces le quería disparar Le quería disparar Le quería disparar Digo Ya había matado Al pinche Ya había matado al capitán Y pues mata A su colaborador Al pinche El suelo Algo así se llamaba Y luego Estaba a punto De dispararle Al pinche Al Mike Y en esto Pues el Martin Agarra una metralladora Que trae en la moto Y pues le salva la vida Entonces Pues ahí se acaba El pedo Cuando pasa esto Agarran el celular Del suelo Y empiezan a recibir Las llamadas Salen llamadas a México Y pues sale el pinche peine De que todo el pedo Era por Por la bruja O algo así Así le decía A la Kate del Castillo Que habían tenido Sus quevedes El Will había estado Undercover En algunos años atrás Se había enamorado De este güey Y pues sí Sí El hijo Que lo andaba Que andaba tratando De matar al Will Smith Pues era No era de un narco Sino era de Will Smith Entonces este Pues a partir de ese punto El Will Smith Este Se embarca Se embarca En ir a ver Qué pedo Con la vieja En México Y le dice El Marcos Que se quede Y con esos pedos Que tiene que arreglar Él Y pues va Rumbo a México Con sus contactos Que había tenido Cuando había estado En cubierto Y demás Y pues ya sabes Que lo acompaña El Marcos Entonces lo acompaña El Marcos Llegan a México Y pues llega También el equipo Ese que se llama Amol El mismo equipo De los güeyes Estos Que le encabezaba Paola Y pues ya se ha ido A la escena final A la balacera Este Se da la revelación La que el castillo Le dice Pues que había tenido Un hijo Y que la chingada Que no se merecía Para su papá Y ya sabes Se hace todo el pedo Este El caso es que Se hace un desmadre Con un helicóptero En la Ciudad de México Se cae en medio De un Como de un pasillo Algo así Una sala O algo Y se prenden fuego La pinche que el castillo Se la lleva A la chingada Este Antes de eso Se agarran Chingazos El hijo De Will Smith Y Will Smith Les está partiendo Su madre a todos Eh Eh Y luego Pues eh Pasa un pedo De que Ya está a punto De matar a Will Smith Y el Will Smith Le empieza a decir El Pudor Arbado Yo soy tu padre Y demás Y le Le comenta Le comenta Que el castillo Le pregunta Que si era verdad Y total Le dice que si Pero en eso Le iba a disparar Al pinche Will Smith Ponen el hijo Le dispara Ya sabes La vieja La otra La mata El Martin Dispara un chingo De veces Y se acaba El pedo Entonces se llevan A su hijo En cuidados intensivos Y este Y le dice Y le dice No pues voy Tu hijo Y le dice Yo no sé Cómo voy a acabar Todo este pedo Voy a acabar Muy mal Pero pues yo Voy a estar Ahí para ir Entonces eso Me hizo chingón Y pues se acaba La película Se regresan Se regresan Ya a Miami Este Ya todos Están conviviendo Y demás Y El nieto De Marcus Este Pues dice Will que Tiene una sorpresa Marcos Que le va a regalar Unas noches En un resort Y dice que si Ocupa Las pastillas azules Porque ya ves Que Marcos Tenía ese problema A dos Y total Se acaba De que se quede Con el niño Y demás Y al final Se queda en la antesala De una cuarta Película Que la verdad Pues tuvo una muy buena Recepción No sé cómo Vaya en taquillo Ahorita Y pues yo creo Que no vaya a haber Problema en que Tengamos una cuarta Película De Bad Boys Si la hacen También como Hicieron ahorita No como esa basura De Rise of Skywalker Por ejemplo Si quieres que la revisemos Comenta ahí Si quieres ver Ese pedo Este Pero sí Este Se pone ahí La antesala De que le Habla con su hijo Al final Y dice que Pues había una posibilidad De que salga Y demás Y en eso se acaba Pero sí Al final del día Digo la película Es muy buena La acción es bastante buena La trama es muy buena Está muy bien escrita Y demás Y las actuaciones Sorpresivamente Son muy buenas Entonces Pasando al punto Sobre si te recomiendo Esa película Sí ve a verla Haz lo que tengas que hacer Y vela Porque esta Esta es una Muy buena movie Pues muchas gracias Por haber visto este video Digo viene más material Y tengo que terminar A acomodar todo este pedo Este Por ahí van a seguir Las ventas Si quieres alguna figura Pregúntame Para ver si Si la tengo la venta O no Si si la tengo la venta Voy a armar combos Y demás Para poner la opción Por MercadoLibre Para que salga más barato El envío Si son varias figuras Y pues que vayas Con la seguridad Que es por medio De DHL Esperemos que nos vaya bien Con esto Para poder hacer Mi sueño Poder hacer mis figuras De acción Y pues continuar Con todo este Extraordinario mundo Del coleccionismo Sin más Prometo Saludos a tu compa Mexico Lector Cambio Y fuera Saludos a tu compa Saludos a tu compa Para que salga más barato De acción 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 De acción